Música Ya aquí estamos dos años, agradecer porque la gestión es tan bueno. Ha sido eso también gracias al convenio con la Poderosa, que es lo que nos ha mandado la mayoría de los equipamientos. La infraestructura es muy bonita, pero lamentablemente hay ambientes que no han considerado. Y para esto es el de Rayo 6. El ambiente de Rayo 6 tiene que estar en la medida de lo posible fuera de la. El ambiente para Rayo 6 es de representar nuestra, eso es nuestro compromiso, vamos a hacer. Este equipamiento por 265 mil remosoles, están destinados a equipar el consultorio dental, laboratorio, la sala de hospital. Aplausos, aplausos a ver por favor, a presentes el sistema de Rayos X. Con ello, el centro de salud podrá brindar a la población una mejor atención y dar calidad de vida. Quisiera pedirle, ingeniero Acuña, aprovecho su visita para que nos apoye con la infraestructura del terreno que tenemos al frente, para nosotros poder completar talleres productivos para nuestros alumnos que tanto lo necesitan. Es el perfil técnico que necesitamos y la construcción del terreno. Y lo urgente tenemos que calificarlo este año. Por ejemplo, la profesora me habla de los talleres. Progresora, vamos a calificar talleres. Aplausos. Y al vicegobernador, que hagamos un proyecto de inversión regional para capacitar e implementar a mis amigos de la Ronda en Jatumina. Aplausos. Señor gerente, señor vicegobernador, y caliente, vamos a presentar en la selección del centro de salud. Aplausos. Aplausos. El dinero ya está reservado. Solamente exigen que el alcalde transfiera al gobierno regional mínimo 10.000. Ahí de quién comenzamos la cuestión. El expediente técnico lo hace la lección, lo hace la provincia o lo hace el mismo gobierno.